En principio, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Manuel Egea y represento a la firma Reflexión, que es aquí en la Escuela de Organización Industrial, como ahora contaré, nos ha delegado la responsabilidad de presentar las actividades de la Factoría de la Innovación y, al mismo tiempo, la gestión de la captación de empresas que estén interesadas en recibir los servicios que se prestan desde ahí. Lo de la Factoría de la Innovación en Murcia es una iniciativa, como digo, de la Escuela de Organización Industrial, que Murcia lo está haciendo en colaboración con el Instituto de Fomento. Todo ello financiado por la Comisión Europea, con fondos FEDER, y dentro de un programa de impulso a la innovación en las pymes que se está desarrollando en toda España. De hecho, la Escuela de Organización Industrial está desarrollando actividades similares prácticamente en todas las comunidades autónomas de España, apoyándose en cada uno de los sitios o a través de convenios de colaboración con organismos de promoción en cada una de las comunidades autónomas, en Murcia con el Instituto de Fomento. Ya creo que todos conocemos bastante las diferentes actividades que hace el Instituto de Fomento. También la Escuela de Organización Industrial, que fundamentalmente se dedica a la impartición de formación de alto nivel, muy especialmente para ejecutivos de empresas y que tiene ámbito en toda España, y desde hace un tiempo también en el desarrollo de programas como el que ahora nos ocupa. Yo voy a tratar de explicar en qué consiste básicamente las actividades de la factoría de la innovación y, por tanto, la idea es transmitir las posibilidades y las ventajas que eventualmente pueden tener si sus empresas participan en las actividades de la factoría. Somos poquitos, estamos básicamente en confianza. Así es que sobre la marcha me vais parando, yo empiezo ya a tutearos, me tuteáis como es natural, y sobre la marcha me vais parando y vamos intentando hacer un diálogo que nos sirva de provecho, porque la idea final consiste en que estéis en condiciones de calibrar hasta qué punto lo que aquí vamos a exponer realmente es de interés o no es de interés para vuestras empresas. Entonces, yo, si estoy aquí y lo estoy exponiendo, es porque sigo este tipo de cosas con la misma perplejidad hoy, después de tantos años que me dedico a esto, como al principio. Y es que estoy tan absolutamente convencido de las ventajas que tiene que a mí lo que me sorprende es que no haya unas colas enormes y que haya gente que se quede fuera. Es como que hay como, y alguna culpa debemos tener los que tratamos de explicarlo, de por qué hay que pensárselo tanto y cuesta tanto el entrar a dinámicas como las que se proponen, encima con la que está cayendo y lo difícil que es sacar adelante los objetivos de las empresas, precisamente por eso. Algo habrá que hacer distinto de lo que hasta ahora hacemos para cambiar las cosas. Y muy a menudo cuesta, ¿verdad?, cuesta demasiado cambiar. Por eso digo, voy a tratar de enfocarlo, más que de contar, que por supuesto lo voy a contar, en qué consiste, lo que quiero es presentar, sobre todo que nos fijemos en ejemplos muy concretos de gente que ha hecho cosas en esta línea y cuál es el resultado de lo que ha ocurrido. Y para empezar, una primera cuestión. No hace mucho aparecía en la verdad, concretamente el 18 de octubre, la noticia que ahí vemos. Básicamente, el sector, la industria pimentonera de la región de Murcia, en una situación muy difícil, porque la competencia de productos de otros países, concretamente ahí se hablaba de China y de Perú, colocan en una situación muy difícilmente defendible a nuestras empresas. Y entonces afirmaba, precisamente, uno de los dirigentes de una asociación, de una agrupación empresarial, que los representa, en este caso COAG, que al sector le quedan cuatro siestas. Va a desaparecer de la región si la administración no toma medidas y pone límites a estas importaciones. No sé si a estas alturas nos estamos dando cuenta de cuán a menudo, cuando tenemos problemas, pedimos normalmente apoyos de esta naturaleza. Que no se importe tomate de Marruecos en la Unión Europea, que no se haga... Es decir, que el mundo se quede quieto y esté como estaba hace 20 años para que todo siga igual. Claro, pero tratamos de funcionar con una economía que no es como la de nuestros padres, ¿verdad? Coches mejores, viajando por el mundo, vacaciones acá. Que el mundo se quede quieto para los demás y para mí que siga... Eso no es posible. No le podemos pedir a la administración que haga nada de eso. ¿Saben por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no puede, lo tiene prohibido por ley. Eso era antes. Hoy no pueden. Entonces, ¿por qué pedimos cosas que sabemos que son imposibles? Pero es que además ni siquiera es positivo. Y estamos viviendo con dificultades y es como que hay una dificultad todavía más grave de comprender que es que buena parte de las dificultades que tenemos tienen que ver con que el mundo ha cambiado muy deprisa y afecta a nuestro negocio y no hemos hecho el ajuste adecuado. Y claro, estamos sufriendo las consecuencias. Pero no es qué va a hacer la administración o no se sabe quién para que vayamos a estar mejores. ¿Qué voy a hacer yo? Porque como no lo haga yo, no lo va a hacer nadie. Está claro. Entonces, pero es que esto hace cuatro días. Y esto ocurre pues porque se están desarrollando políticas, se decía aquí, que no nos defienden. Claro. Y va a seguir ocurriendo eso. Estamos en una economía, la española, que hace años, muchos, tomó una decisión de carácter estratégico para siempre. Integración en la Unión Europea con políticas de mercados abiertos a todo el mundo. Eso no va a cambiar. Por tanto, tenemos que competir en escenarios y de manera diferente a como lo hacíamos hasta ahora. Problema de competitividad. Precisamente. Que es de lo que vamos a hablar ahora. Y todos estos apoyos, concretamente la factoría de innovación, la iniciativa del Instituto de Fomento y la Escuela de Organización Industrial, es el tipo de reacción que tenemos que hacer. Pero es pasar los trastos a la empresa, conseguir tener ideas claras y desarrollar habilidades para precisamente responder a esto. Porque si no hacemos eso, nadie va a hacer nada. Eso es. Pero es curioso. Esa es la fecha. Ese día, en la verdad, pueden consultar la noticia, que es tremendamente reveladora. Yo miro hacia atrás y me acuerdo a finales de los 70, del siglo pasado, comentarios similares de la industria conservera. Miro hacia atrás y veo comentarios similares de los productores de tomates y de hortalizas y tal. Miro... Y esto es la cantinela permanente. Sin embargo, estamos hablando de Pimentón, ¿verdad? Sin embargo, miren esto otro. Esta es una empresa de fortuna. Una Pyme, como las suyas. ¿Están viendo ahí un dato en el año 1998? ¿Ven la cifra de ventas? ¿Ven los beneficios? Lo recuerdo perfectamente. En esas fechas, con esta empresa, yo estuve trabajando. Como consultor, como asesor, para ayudarles a cambiar la dinámica que tenían. ¿Pimentón? Pimentón. ¿Saben lo que hacían? Sacos de pimentón. Como sacos de patatas. Los típicos sacos de pimentón de toda la vida. Y los exportaban. Exportaban a Estados Unidos. Exportaban a algunos países de Oriente Medio. Exportaban pimentón. Y esa era la situación. Había ido cayendo las ventas. Los beneficios habían llegado ya a cero. La empresa estaba con dificultades serias. En medio de toda la crisis. Y cuando el sector se queja de lo que estamos viendo. Miren la marcha de esta empresa. Está ya llegando casi a 10 millones de ventas. El sector le quedan cuatro siestas. Se va abajo. Y efectivamente se están yendo abajo muchas. Esta no. Yo, a ver, permítame que haga un comentario. Permítame que haga un comentario con una pinta así un poco egoísta. Yo no sé lo que va a pasar con el sector. Pero yo como empresario tengo la responsabilidad de sacar adelante mi empresa. Y el sector se hunde pero mi empresa va adelante. La industria textil española y la confección y las tiendas al pormenor de confección se han hundido en los últimos 30 años. ¿Quién no recuerda almacenes, áreas y tiles calatayud? Cantidad de distribuidores de tiendas. Pero ahí está Zara. O Inditex. Se ha ido abajo todo el textil de la comunidad valenciana. De Cataluña. Pero ahí están ellos. Y si empezamos a analizar cada sector. Y al final yo la conclusión que tengo, que llego es, o hay empresario o no hay empresario. Igual que la empresa cuando se puso en marcha fue capaz de responder a la realidad del momento de una manera eficaz, pues el tema es si ahora respondemos de manera eficaz a una realidad que es distinta de la de hace 20 años o no. Ni más ni menos. Y eso es todo. Si el mundo de la empresa es muy sencillo. Eso no las contadas. Y ninguna empresa arrancó en la España de los años 50, 60, 70, porque le ayudaron a la administración. ¿De dónde? Es que eso no lo he visto nunca. Y el que se ha hundido se ha hundido y el que ha salido adelante ha salido adelante. Entonces, esa es. Esa es la empresa. Se llama Paprimus. Nombre y apellidos. Su presidente es un hombre que tiene ya 70 y tantos años. O sea que tampoco hay que ser un jovenzuelo para estar ahora innovando. Cuenta eso. La empresa la fundaron en 1940. Su padre está en la tercera generación porque ya los hijos se han ido incorporando. Y en los últimos 15 años, efectivamente, pues de una situación muy difícil, vean cómo ha subido. ¿Qué ha hecho? De eso quiero que hablemos. Porque en eso consiste el trabajo en la factoría de innovación. Evidentemente, ha hecho cosas distintas de las que estaba haciendo. No ha seguido haciendo exactamente lo mismo. Porque si seguía haciendo exactamente lo mismo, no habría ocurrido esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo se ha transformado. ¿Qué vamos a transformar nosotros? ¿Tenemos un problema y necesitamos transformar algo? Eso es. De eso es de lo que vamos a hablar. Y en ese sentido, es el planteamiento de la factoría de innovación. Vamos a ver. Es conseguir que las empresas que participen dentro, un número limitado, sean capaces de identificar algún proyecto innovador y de ponerlo en marcha para transformar su realidad. Dicho en pocas palabras, para multiplicar ventas. Se ha acabado. Un proyecto innovador, pero para conseguir ventas. Vuelvo a repetir. La empresa esta de la que he hablado, la Primur, que ahora está en Fortuna, en el año 98 estaba todavía en cabeza de todos. Tuvieron que ampliar y se marcharon a Fortuna. Es una empresa que en el año 98, yo he pasado muchas horas allí dentro peleando con ellos, rompiéndonos la cabeza. Y a ver cómo le daban vuelta. Y no tenían ya un duro. Lo que han hecho no fue consecuencia de poner dinero, sino de poner cabeza. El dinero ha venido como consecuencia de eso. Lo digo porque creo que es una buena noticia. Y es una empresa de aquí. No, no, no estoy trayendo ejemplos de innovación. Las Hewlett Packard, los de Apple. No, no, no. Vamos a hablar todo el rato de empresitas pequeñas de aquí. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, como decía, la Escuela de Innovación está promovida por la Escuela de Organización Industrial, que es como saben, tiene un patronato donde fundamentalmente es una iniciativa del Ministerio de Industrias, que es, por tanto, un organismo del Estado español, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con financiación FEDER, es decir, de la Comisión Europea. ¿Para qué? Para que las pymes sean capaces de crecer en su negocio, generar empleo y generar riqueza. Ya saben que es una de las líneas fundamentales de la ley. Y que se dedica dinero y esfuerzos a eso. Esto es eficaz. Entonces, estamos desarrollando actividades como esta, que son esas 13 que se habla ahí a la izquierda, de sensibilización, para que de verdad intentar transmitir que es, uno, que merece la pena, dos, que es posible y tres, cómo hacerlo. Porque lo que luego se recibe es que 100 pymes de la región de Murcia, 100, solo 100, no hay presupuesto para más, van a recibir un apoyo directo para definir un proyecto de innovación y ponerlo en marcha. Y lo que hay que hacer es acertar. ¿Con cuál? Como esta otra gente hizo y ahora veremos. Ese programa de entrenamiento individualizado que 100 empresas van a recibir consiste en, por una parte, un diagnóstico que ayude básicamente a identificar las distintas actividades posibles que en la empresa podrían ser un cambio, una innovación positiva, pero para centrarse en aquella más potente, en aquella que vaya a tener un mayor impacto en ventas y o en beneficios. ¿Vale? Y una vez identificado, la implantación de esa actuación. Apoyo en la implantación. Servicio de expertos para estar acompañando a la empresa en cómo lo va poniendo en marcha. En eso consiste. Y es totalmente gratuito, totalmente. A la empresa no le cuesta un duro. Tendrá que dedicar unas horas en relación con ese profesional. Este es un modelo de intervención que está desarrollado en toda Europa, en España se han hecho muchas situaciones y demás, como es natural. No, esto no significa que las 100 empresas que sigan esto van a terminar multiplicando las ventas. No. Esto no es mano de santo, esto no es ir a Lourdes y decir ya está, milagro. Pero vuelvo a repetir, el caso que he utilizado ahí es un caso de una empresa que en ese momento del año 98 es que lo conozco muy de cerca. Yo estuve jugando ese papel en esa empresa. Entonces, ya están esos resultados. El mérito es de ellos. Porque los expertos que en un momento determinado llegamos, lo más que podemos hacer es ayudar a poner en claro la mente, la experiencia que cada uno tiene, la visión del mercado que hacen los competidores, por dónde... Y ayudar a tomar decisiones. Y luego ayudar a ponerlo en marcha. Pero quien lo pone en marcha, y quien tiene ideas claras, mejor o peor, es el empresario. Por eso luego el beneficiario es la empresa. Directamente. Y miren qué beneficio más importante es eso. Vamos a ver unas cuantas más, de aquí. Para que veamos que no estamos hablando de cosas que están tan lejos. Por tanto, 100 pymes van a estar recibiendo esto, que lo que quieren es incorporar mejoras en sus actividades, en procesos internos, en procesos de comercialización, en servicio al cliente, en lo que se vea, en lo que veamos, que puede ser más interesante. Y que todavía no estén metidos en esa dinámica ya de la innovación. Es impulsar eso. 100. Que van a recibir, no van a tener que desplazarse ni nada, todas esas obras de prestación del servicio, el técnico o los técnicos que vayan a hacerlo, vendrán a la empresa. Por eso decía al principio, que cuando se presentan ese tipo de cosas, que se usen estas dinámicas, lo suyo sería esperar que estuviera algo, lo que estuviera a rebosar. Y cuidado que cuesta. También comprendo que son muchos los actos que se organizan, que son muchas actividades, que luego resulta que hay cosas que sí, que parecen muy interesantes, y quedan en nada. Todo eso ocurre, es verdad. Claro, y yo no voy a ponerme ahora así a cometer la ingenuidad y decir, pero esto sí funciona y tal. Claro, es mi obligación. Por eso, vuelvo a repetir, algunos casos muy concretitos y casos de primera mano, vamos. No sacaos de acá, de primera mano. ¿Alguien se acuerda? Es posible que en algún momento o lo hayan vivido o lo hayan tenido en noticia. De un programa que el Instituto de Fomento y la Cámara de Comercio, creo, pusieron en marcha hace años, que era el PIPIP, Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, para salir fuera de tal. Que eran innovaciones en la empresa para exportar. Lo mismo, 60 horas de consultoría en el fondo, muy orientado a exterior. Pues eso fue lo que hizo esa empresa PapiBur. Gratis. Horas de trabajo allí hasta redefinir lo que había que hacer. Eso es. Y eso son los resultados. Vuelvo a repetir, no todas las que lo hacen pueden presentar resultados tan positivos, pero luego daño no lo hacen. En absoluto. Ese es el target de empresas a quien va dirigido. Supongo que los que estamos aquí todos se pueden sentir identificados con esto. Pues esto es una invitación a que se inscriban y puedan seguir el programa. A ver, ¿cómo entienden la innovación, la factoría y por tanto, qué pueden esperar de este trabajo? Uno, no se trata de estar inventando historias. No. Aquí nadie va a inventar las ruedas ni va a sacar nada diferente. ¿Verdad? Basta con ver cosas que están ocurriendo por ahí y que aplicadas a la realidad de nuestra empresa y para nuestros clientes sean nuevas e interesantes. Ya está. Aquí nadie va a sacar ninguna invención tremenda ni nos van a dar el premio. Ni va a ser para escribir un libro de lo listos que somos si muchas veces con cambiar una pequeña cosa. Lo que pasa es que hay que saber identificarla y acertarla. ¿Verdad? No solamente en los productos. Cuidado. Porque muchas veces cuando se habla de innovación es que cambios tecnológicos, es que nuevo producto, es que la inversión que hay que hacer y luego ya veremos. No. Para nada. También vamos a ver que y en ese diagnóstico se van a repasar las distintas áreas donde es posible innovar. Voy a empezar por la derecha. ¿Se puede cambiar la forma en que un cliente experimenta su relación con los productos míos? Se puede cambiar. Se puede cambiar la visión que tiene de nuestra empresa, de nuestros productos, la marca. podríamos llegar al cliente a través de un canal de distribución diferente que de repente nos dé ventaja y multiplique las ventas. Vamos a ir viendo ejemplos de empresas de por aquí que han hecho cambios ahí y los resultados. O podemos modificar el tipo de servicio que damos a los clientes o introducir algo nuevo que no estábamos haciendo. Pero también podemos sencillamente cambiar aspectos de cómo elaboramos los productos o ampliar, modificar, reducir la gama de productos. A veces en vez de ampliar lo que hay que hacer es reducir para ganar más dinero. O hay que cambiar los procesos de realización de trabajos. Cuando digo procesos no solamente de producción, vuelvo a decir de venta a lo mejor, es que a lo mejor estamos vendiendo con procedimientos que funcionaban hace X años y que en estos momentos quizás no estén siendo los más adecuados, ¿verdad? O la estructura interna de la empresa o la red de colaboradores externos empezando por proveedores, distribuidores, es que a lo mejor podemos transformar la manera de relacionarnos con nuestros proveedores. ¿Se acuerdan? hace años se hablaba, ahora voy a hablar de una empresa muy grande, de cómo ciertas industrias automovilísticas, la época, para que pasa que ya no te voy siendo mayor, hubo una época en que se hizo muy famoso un profesional español, un ingeniero, llamaban el Super López, que luego tuvo un accidente de automóvil y quedó... este fue el número uno en Ford, el número uno en, creo que recordar que era en Volkswagen, que además cuando pasó de Ford a Volkswagen vas a ver si algún follón de narices lo demandaron y tal, porque este hombre simplemente transformó en la industria automovilística la manera de relacionarse los fabricantes con los proveedores, nada más, este cogió y les alquiló locales dentro de su planta a los fabricantes de neumáticos, a los fabricantes de frenos y tal, y decía, no, vuestro stock está ahí, a mí no me cargué el stock, y aquí está la cadena de producción, tenéis que ir colocando la rueda según va pasando la cadena, en el momento que la rueda esté colocada es cuando me puede facturar, con lo cual reducía carga financiera, alquilaba espacio que por otra parte, no, no, a mí no me interesa el tener la rueda en tu alma, ¿eh? aquí, si quieres ser mi proveedor, si no, también decían, claro, si he trabajando para Foro, para Borba, ¿qué se puede hacer eso? Porque soy pequeño, pero no voy a de hecho, sino al poder imaginativo, la industria del automóvil llevaba funcionando decenas de años en el mundo entero, empresas grandes eran todas, pues a este se le ocurrió, y las ventajas que de repente sacó la empresa para que él trabajaba fueron enormes, que no es cuestión de ser grande o pequeño, es que se te tiene que ocurrir y para eso lo único que hace falta es pararse a pensar y este tío lo hizo y era un español, pasó a ser el profesional más cotizado en la industria del automóvil, estoy hablando, quiero recordar que eran los años 90, yo se lo conocí en la industria de Súper López, que se acuerdan en la prensa y se acuerdan todos los días, se harían la televisión, y leí yo sobre él, era muy interesante, sí, 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 pero voy a eso, a que en cualquier ámbito cabe hacer una modificación que transforma las cosas y te da una ventaja enorme, pues eso, hablando de eso, de redes, ¿cómo te conectas? ¿cómo te conectas con los proveedores? ¿por qué tenemos que asumir que hay que hacerlo exactamente igual que lo hemos venido haciendo hasta ahora? Digo eso como con cualquiera de los otros campos, en definitiva, cuando hablamos de innovación, cuando en la factoría de innovación se habla de innovación, lo que se va a hacer es un repaso a cómo se están haciendo cantidad de cosas estas en la empresa, para identificar dónde hay un potencial alto de mejora que tenga un impacto importante en ese salto adelante que podría costar. Hay que decir una cosa, las empresas innovan, no todas, por desgracia, pero miren, mirad cómo está concentrada la innovación, básicamente en producto y en sistema relacionado con producto. Cada vez que se habla de innovación es que ha salido un producto nuevo, muy poco en lo demás. Y ya sabemos donde de verdad viene la ventaja es cuando no estás exactamente haciendo lo mismo que los demás. porque, curioso, ¿dónde se crea más valor con las innovaciones? No precisamente en producto, porque como todo el mundo está innovando en producto, pues tú llegas siendo una innovación pero el otro, el otro y el otro. Y ahí estamos en una carrera que esto es como la maldición del gitano, ¿verdad, tú? ¿Sabes cuál es la maldición del gitano? Así que entrara un dolor que cuanto más corriera más te doliera y cuando pararas explotabas. Claro, generas más innovación, más producto, pero como los demás también, aquí es una carrera nunca acabada, de nunca acabar. Sin embargo, es en otras áreas donde se produce más valor para la empresa en la innovación. Estas son cosas que dentro de ese trabajo en la factoría de innovación con cada una, las horas de dedicación, aquí no van a ser ni reuniones grupales, ni cursos, nada. es trabajo vis a vis de ir repasando todo y de ir avanzando. Pero esto se repasa. A ver, hay un plazo de inscripción que se ha acabado mañana. Bien, por tanto, hay que darse prisa. Tranquilo. Estoy en condiciones de anunciar que se produce una prórroga no mucho, no mucho, hasta final de mes, pero va a haber un nuevo plazo. De todas maneras, cuanto antes, tanto mejor. Todavía estamos aquí. ¿Vale? Pero ya estamos casi en la recta final de todo el proceso de incorporación de empresas. Ahí se dice qué documentación hará falta. De todas maneras, antes de irnos, se os va a dar una documentación y la cosa es fácil y es para mañana esos formularios, os vais a recibir un correo electrónico personal con esos formularios para poder completarlo y devolverlo. Mañana, y si son tres días, después no va a pasar. ¿Vale? Bien. Hay un tema que puede complicar mucho, memoria descriptiva de la actividad de la empresa. Bueno, pues si eso se hace puesta arriba, una conversación telefónica con uno de los técnicos nuestros y la memoria la aceptamos para que la cosa se pase. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se van a seleccionar las empresas? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo van a quedar seleccionadas las 100? De todas las que lo soliciten. Uno, que el grado de innovación que se esté planteando sea mayor o menor. ¿Verdad? Y que el potencial de crecimiento que a priori parezca que eso le puede dar a la empresa sea más alto o menos. En función de esos dos criterios básicamente se va a seleccionar. Y por otra parte el nivel de involucración que la empresa manifiesta tener para llevar a la práctica el tipo de innovación que ahí se vea que va a ser más interesante. Como ahora voy a poner varios ejemplos de innovación para que nos vayamos haciendo una idea incluso ver este del pimentón y demás en qué consistió para que cada cual calibre también hasta qué punto y lo que he dicho antes me paráis y me dicen oye pues en mi caso yo creo que tal que habría planteado de esta manera o de esta otra para tener la certeza de que puede ser realmente bien ya digo la memoria descriptiva que básicamente es una pequeña descripción de la empresa de qué de qué ha hecho hasta ahora desde el punto de vista de innovar algo o no y una pequeña descripción de una idea de innovación que te cae que no significa que luego esa vaya a ser porque esa va a ser ese diagnóstico pero probablemente tendréis alguna vez le habéis dado vueltas la cabeza que no habría que mejorar esto esto ya me gustaría que fuera de aquella otra manera es posible si no es una descripción detallada por lo menos en el área mejorar el equipo comercial o la capacidad de comercialización o los qué sé yo hasta la imagen la marca cualquier cosa que sea una mejora para la empresa no entendamos el concepto de innovación como un y más ahora que estamos aquí en un centro tecnológico parece que está vinculado a grandes inversiones en tecnología cosas así más o menos grandes no muy a menudo son cosas muy sencillas las que dan el cuero y sobre todo las que tienen menos riesgo y dan resultados a más corto plazo atentos a eso también y esas cosas se analizarán cuando entiendo qué tipo de proyecto que la empresa puede hacer bien a ver nos hemos permitido poner esto aquí así este es un pues eso un chiste iba a decir no sé exactamente un chiste es un un gráfico de estos de los que suelen aparecer de vez en cuando en la prensa que yo creo que ilustra bastante la situación en la que estamos muchos es decir tener la certeza de que sigo gestionando la empresa como siempre he tenido claro que había que hacerlo a estas alturas nos tiene que hacer dudar mucho porque anda que cuesta trabajo mantenerlas ¿verdad? cuesta mucho por tanto es el momento de dudar es el momento de dudar y eso es lo que aquí se va a proponer de dudar de cómo estoy haciendo esto 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 cómo lo están haciendo los que mejor lo hacen y mejor les funciona y entonces decir ah ¿dónde polarizo la tensión? algo de esto es lo que voy a cambiar pero solo si empiezo dudando de cómo lo estoy haciendo es posible verlo así por eso este pequeño a ver se habla son palabras más o menos granilocuentes que estamos en un nuevo paradigma del mundo de los negocios es decir en un nuevo sistema de entender lo que vemos que vemos las cosas con unos criterios que sencillamente son del siglo pasado y nos confunden y nos confunden esto de lo del paradigma y tal no hace mucho estaba yo en una reunión con bastantes empresarios en Vigo y simplemente hice una pregunta claro cuento eso porque no me ha dado tiempo a hablar exactamente lo que allí les dije pues estaba en Vigo y les digo a ver si yo pregunto ahora mismo ¿qué está más cerca de Vigo? Burgos o Barcelona ¿qué me dirían? para jugar natural todo lo que es toda la gente desde que estaba más cerca Burgos digo claro esa es una pregunta que si yo lo hubiera hecho en el año 1850 tenían trabajando en el mundo incluso en 1900 incluso en 1930 pero hay una realidad en Vigo hay aeropuertos y en Barcelona también en Burgos no ¿qué está más cerca? y todo el mundo dice depende ¿me estás hablando de kilómetros o me estás hablando de tiempo? eso es un cambio desde que el mundo mudo tiempo y kilómetros era lo mismo porque o iba a pie o iba a caballo o ibas en carro o en diligencia o en coche tiempo y distancia era lo mismo ahora hay avión si en Burgos no hay aeropuerto tengo que ir en coche ¿cuánto tardo? yo a Barcelona estoy en una hora está más cerca ahora tiene sentido preguntarme ¿en tiempo? o en distancia eso significa cambio de paradigma ¿cuántas veces nos hacemos preguntas o estamos viendo cómo funcionamos y no nos damos cuenta de que ese paradigma ha cambiado la más mayor parte esa es la razón fundamental por la cual no hacemos cambios esa es la razón fundamental por la cual nuestra empresa no espabila y vemos que hay otras en el sector que sí no hemos sabido hacernos esa pregunta y darnos cuenta de eso acertar con esa pregunta y con darnos cuenta de eso está en la clave ese es el papel del diagnóstico que se hace en la factoría de innovación estamos cambiando aquí hay un mundo que cambia luego lo vamos a ver en más detalle pero vuelvo a poner otro ejemplo ahí hay una empresa murciana de Alhama que en un momento arrancó 2005 toda la gente que se dedicaba a vender equipamiento informático ordenadores impresoras para entendernos y cartuchos y en la época pues ya no estaban todavía los pen los disquet lo que fuera los celes ¿cuántas han cerrado? ¿cuántos se han dado ¿cuántos han perdido el dinero que hayas invertido ahí? miren esta empresa no vendía nada un poquito ¿sabéis que en estos momentos está ya cerca de 80 millones de facturación anual? en PCX y es de Alhama cambio de paradigma o sea de repente dijo no eso la distancia y el tiempo son ya cosas distintas de repente se dijo no vender ordenadores y hacerlo no esto hay que hacerlo de otra manera rompe y se ha hecho con el mercado nacional es el líder ahora mismo en España de venta de PCs así a nivel detallista pero damos cuenta las ventas están en Alhama no es ningún genio es uno como nosotros y lo que ha hecho es muy sencillo vamos a ver ahora es ese tipo de cosas que proponemos que se puedan hacer ¿verdad? entonces claro que hay y tenemos que encontrar en qué medida nos afecta a nosotros en nuestro negocio tenemos que encontrar bueno pues eso hay cambios profundísimos cada vez hay más incertidumbre y tenemos que cambiar vamos para adelante que si no hablando de cambio de mentalidad ¿verdad que a cualquiera de nosotros cuando nos dicen cómo es el mundo lo vemos así? esto es el mundo ¿verdad? sí sí eso es verdad cada vez más la gente lo ve así y desde luego dentro de unos años va a ser así este va a ser el mapa del mundo por raro que nos parezca ¿y nos damos cuenta de dónde estamos? ¿dónde estamos? en el córner de esquina fuera del centro el mundo es así ¿saben que simplemente ha habido empresas que a la hora de decir bueno estoy exportando y que si Francia y que si Alemania y de repente dijeron Chile Perú Chile Perú pero son países peores que Francia y Alemania hay menos Chile Perú habían visto esto hace ocho años ¿saben que hoy desde Chile Perú tienen una plataforma maravillosa hacia el sudeste asiático? que es donde se está creciendo a un montón ¿saben que el gran crecimiento de Perú de Chile es gracias a la interconexión con los países del sudeste asiático? simplemente que en vez de estar permanentemente viajando buscando clientes y visitando te vas a la otra porque has comprendido que este es el mapa y eres de los primeros que lo he hecho y esa es la propuesta pues es una apuesta ganadora y la otra es una apuesta perdedora punto simplemente decidir eso es innovar que aquí innovar es para ganar dinero no es vuelvo a repetir para escribir un libro ni para ganar ningún premio para que la empresa vaya adelante pues eso es es que es así ya lo que ocurre es que hasta dentro de 20 años no se va a ver de manera natural y vamos a esperar a entonces movernos cuando ya todo el mundo se mueve en la misma dirección ya ya cosas tan sencillas como estas bueno saber entender cosas como que en estos momentos están conviviendo ha visto la foto de la izquierda una persona que se ha pasado la vida enterándose de cómo va el mundo de lo que sea leyendo un periódico y ahí está con su nieto que no va a leer un periódico en su vida y que desde que tiene esa edad pues antes yo cuando dicen lo de la economía digital por la digitalización los bits no el entorno numérico bueno es del veo el digital de que ya todo se hace así ¿habéis visto? pero cualquier cliente pequeño es que ya es y le presentas cualquier cosa y te hacen la pantalla así se va a la tele y hace así y dice coño la tele ya no le sirve pues no va a pasar las cosas ni pararlas ni abrir otra o tal es que los pequeños pero lo estáis viendo mundo digital bueno son nuestros clientes pero ya vamos a hablar un poquito ¿verdad? hay que tener capacidad para darnos cuenta de eso porque además ha cambiado radicalmente no solo las ventas sino la estructura de la cuenta de resultados de las empresas de la cuenta de explotación esto está cambiando una velocidad tremenda y hay un foco central en el donde sistemáticamente ponemos atención y desde luego si entran en esta dinámica que a mí me parece de altísimo interés dentro de la factoría una de las primeras cosas que vamos a ver es esto es decir ¿cómo es el cliente? hoy porque hoy el cliente es relacional y comunicativo opina permanentemente vas a un hotel y automáticamente el tipo vais a ver el otro me trataron bien y no sé qué y la gente ya ahora antes de comprar en ningún sitio quiere ver las opiniones de otros y si no encuentran opiniones no compran nada de lo tuyo cada vez más y además de una manera ya generalizada pero bueno para comprar un par de zapatos que no es para comprar por internet cuidado para contratar un seguro de un coche para abrir la cuenta en un banco o en otro pero de una manera que está creciendo exponencialmente no estoy hablando de cosas lejanas como hace poco decían bueno si eso de amazon no sé qué señores que hoy no sé si habéis visto en la prensa hace dos semanas lo de Alibaba es la empresa más cotiza en el mundo salió en la bolsa de Nueva York y vamos ha pasado por delante de todo puro comercio electrónico es un portal de comercio electrónico donde además yo desde hace muchos años a todas las empresas las invito a que pongan ahí sus ofertas de sus productos porque esa es por mayor eso es para vender de repente diez toneladas de vino cuidado no estamos hablando de vender es para vender de repente no sé cuántos bloques de mar o sea son operaciones gordas bueno pues Alibaba que hace ya 15 años está operando con esto y yo con todas las empresas que he asesorado les he dicho venga tienes que darte de alta ahí poner tus productos ve ve quién pide cotización quién compra quién vende porque tienes ahí una taraya que ves el mundo entero sin tener que viajar bueno tú exageras bueno tú exageras hoy Alibaba como empresa que presta estos servicios salió en la bolsa hace 15 días a cotizar en la bolsa yo no quiero no quiero equivocarme pero me parece que está cotizando desde luego por encima de IBM desde luego de golpe ya la moneda de cambio tiene más valor que me da cuenta todo el negocio que hay debajo de eso y es como que como que si no fuera con nosotros yo conozco cantidad de empresas ya murcianas que venden y no poco a través de un instrumento como ese y no poco pero vuelvo a repetir de repente de ahí son pedidos gordos que son negocio entre grandes importadores y exportadores del que hay colocas y puedes colocar de repente la producción de medio año en una operación que no es que la entregue en una que haya el compromiso ya durante este medio año trabajando para ti hay tan grandes compradores y grandes vendedores bien el cliente es y se mueve ahí permanentemente es multicanal es decir ya no va simplemente de tiendas o sea está por internet sale a la tienda vuelve a mirar por internet en un conjunto de procesos que son más complejos del que hasta ahora venía siguiendo con tres personas a la hora de comprar sin duda además tiene poder es decir opina decide toma la iniciativa ya no es un consumidor pasivo que elige entre ofertas no, no, no transforma las ofertas porque opina lo que digo y de repente echa a perder la reputación de una empresa o de un producto está pasando ¿verdad? y además cada vez más se está viendo hasta qué punto están respondiendo o no a cierto tipo de valores humanos y no solamente económicos un ejemplo a título de esto no hace mucho nosotros estuvimos asesorando los cambios que tenía que producir una gran empresa española para salir fuera concretamente todo el mundo conoce más o menos son uno de los grandes productores de paramercadona de producto de limpieza de agua debajo de la marca de bosque verde que es la marca de mercadona para esto se comercializa de repente identificamos que en el mercado que más nos interesaba el Reino Unido y con la cadena de supermercados que interesaba abrir puertas que era una determinada de allí pues estos porque tienen un público de ciertos barrios de ciertas ciudades que es donde más les interesa destaca mucho la responsabilidad social de la cadena de supermercados la atención al tema ecológico y los productos que hay aquí hay una cosa muy interesante les van a proponer no solo que te lo falta el producto sino vamos a modificar en la página web nuestra que eso es una impresión pequeña cantidad de cosas del compromiso de la empresa con una producción respetuosa con el medio ambiente pero además con un link dentro de la página web de la cadena de supermercados donde se van a poder descargar fichas de cantidad de temas que tienen que ver con esa preocupación tú vas a ver como cuatro días tu producto en el lineal destaca gracias a eso por la gente ya antes de ir al supermercado ve esto y con mamá visita la página web de la cadena de supermercados ahí cuando salen tus productos link a este tipo de cosas y que empiecen a hablar pero además verás como cuando ofreciendo esto te sientes con el jefe de compras yo lo pude cachando que ya no solamente ofrecer un primer pedido primero de hecho lo tenemos puesto como éxito en nuestra página web también porque ahora puede ir a tirar nuestro consejo 10 millones de euros primer pedido con este cliente es que tenemos que darnos cuenta de que hoy las cosas hay que hacerlas de una manera distinta que nos estaban haciendo hace nada cuatro días pues eso hay que entender como es el cliente que consume al final nuestros productos y darnos cuenta además de que lo que estaba diciendo se mueve en el mundo físico se relaciona pero ya inexorablemente en el mundo humano y eso significa que tenemos que entender cómo interactúa cómo busca porque para que nuestro producto funcione luego en el punto de venta tiene que estar apoyado desde aquí no digo que tenga los que vender por internet que hablan unos casos que sí pero muy probablemente pero lo que sí es fundamental es mejorar en ese sentido y entonces lo que voy a diría es que es relativamente fácil entender nuestros clientes hoy cómo se mueven por internet cómo se mueven y es entender por ejemplo si nuestro cliente este es un caso todo esto son casos concretos de trabajos que venían es una mujer de 20 a 35 años de un poder adquisitivo que está bien interesada en la moda internacional que compra calzado por internet que está interesada en calzado español pues entonces lo que vamos viendo es que en Francia están cuatro millones de búsquedas se hacen al mes buscando calzado buscando calzado italiano 100.000 y español 10.000 y ese perfil consulta además ciertos blogs y ciertas sigue ciertas páginas en facebook de ciertas marcas pero descubrimos que no hay ningún blog en español de calzado español para este perfil de compradora en Francia esta es la manera de empezar a pensar procesos de innovación desde el punto de vista de comercialización hacia un perfil determinado de cliente a partir de los a ver no estoy diciendo y mucho menos por favor que nadie piense que es que hay que hacer esto y lo otro estoy poniendo frases ejemplos de distintas cosas que en algún momento pueden salir o no pero estamos hablando de ese tipo de innovaciones lo digo por alejarnos de la idea de que la innovación es cambiar la maquinaria cambiar el no sé qué rediseñar los productos o sea inversión a montón esto lo único que requiere es cabeza no dinero para hacer esto no falta dinero en absoluto en definitiva nos estamos encontrando cada vez más y esto hay que tenerlo en cuenta con un mercado donde cada vez más hay nativos digitales a ver nativos digitales aquella persona lo que hemos dicho que desde niño ya bueno pero que hay gente que ya con 18 o 20 años han empezado desde niño con un ordenador y con este tipo de cosas y ya empiezan a tener cierto poder adquisitivo luego tenemos también los inmigrantes digitales porque estamos y luego hay gente que ni siquiera ha emigrado al mundo digital que se mantiene todavía en el mundo analógico pero estamos en esa fase esta es una fase única en la historia no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto es una transformación radical del mundo y estamos en medio estamos en medio es decir nosotros todavía tenemos una estructura mental que analiza las cosas paso a paso todavía necesitamos seguir unas instrucciones para hacer cualquier cosa todavía decir bueno ahora esto y cuando he tenido este problema me meto con el otro luego con el otro los nativos digitales hacen procesos multitareas tienen tres ventanas abiertas al mismo tiempo en internet están haciendo una cosa contestando un correo electrónico haciendo esto otro tú es que los niños están viendo los dibujos animados por aquí están haciendo lo otro les salta ¿sabéis por qué? ya desde muy chiquitines desde el primer momento la televisión lo ha ocupado todo y en la televisión cada X pocos segundos el spot publicitario cambia y cambia y cambia cuando yo era niño mis padres estaban siempre todo el rato la misma o el mismo y cuando iba al colegio todo el rato era el mismo profesor a mí no me cambiaban las cosas ni de coña y cuando algunos de vosotros empezaste ya la televisión pero la televisión era un ratito y luego venga a estudiar hoy ya es todo con una pantalla y la televisión el primer referente y es pam 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 un nuevo input un nuevo input y el este y estoy con el ordenador y me entra un correo electrónico y me salta una alarma de esto y tengo abierto eso estructura la mente de una manera distinta bueno y eso cómo se traduce cuando está eligiendo proveedor cuando está comprando producto cuando ahí es donde tenemos que entender porque con esto está pasando lo que he dicho antes de si Burgos o Barcelona cerca que como sigamos pensando que Burgos está más cerca vamos a llegar tarde siempre otros van a llegar antes que nosotros a Barcelona a ver que esa es la cuestión y eso es lo que ocurre por eso muchos del Pimentón están llegando tarde y tienen la sensación de que se les cae el negocio y otro tomó la delantera y de allá películas yo ya no tengo ese problema vale entonces prefieren gráficos ¿verdad? trabajan en red ¿verdad? todo eso hay que saber traducirlo a nuestro negocio en definitiva la nueva normalidad que se va ensanchando porque los offline pues se van muriendo cada vez son menos los puramente online cada vez son más grandes todavía esa zona se va ensanchando pero llegará un momento en que se da totalmente el otro y estoy hablando de un momento de un horizonte de 20 años no estoy hablando de más ¿verdad? ¿cómo se ha transformado totalmente el gasto en publicidad? esa es la estructura total de inversión en publicidad en España ¿cómo ha ido evolucionando? ¿cómo ya los medios de prensa la prensa es que no vende un chavo? no vende un chavo es decir ¿no es para ser que estás con el periódico y de repente es que quiero soltar esto es que quiero profundizar en esta noticia? no puedes pero si ya nos pasa con la tele yo ahora últimamente me he descubierto una cosa ya soy mayor que estoy viendo una película y de repente quiero que corra no puedo pero es que cuando me las descargo ya tengo sistemas que me las descargo a través del Affinity del otro las veo como quiero la paro de repente esto es interesante espera veo lo otro luego sigo no puedo estoy pasivo siguiendo ¿por qué la gente joven no va al cine? por lo mismo ni ven la tele y está cayendo en picado por eso la publicidad ya no va ahí ni de broma no es por la crisis si cuando hay crisis la gente necesita gastar más en publicidad para vender más hay que empujar más las ventas está cambiando otro concepto importante que vamos a revisar y que es una de las grandes ventajas que se abren para la PyME con todo el desarrollo de internet que es la teoría de la cola larga a ver hoy en día calzado español lo hacemos en páginas en Alemania o en Francia o donde queráis ¿sabes que hay unas herramientas de Google Analytics en donde te da la radiografía de todas las búsquedas que se hacen en torno a ciertas palabras número de búsquedas días de la semana horas y las búsquedas y en torno a una palabra determinada la que sea vemos y al final en la cola de la derecha se concentra en un montón de búsquedas donde te dan pistas del tipo de especialización que puedes seguir esta es una de las cosas que los de el pimentón hicieron pimentón sacos de 50 ¿verdad? se acabó y si es pimentón para sopas de carácter étnico en el mercado de Estados Unidos y a través del canal de restaurantes hindúes de tal ya está entonces pimentón un millón de búsquedas pimentón de sopa goulash pimentón para sopa india pimentón nada 100 100 100 sí pero suma y lo más importante nadie está ahí vendiendo llegas tú y eres el único se acabó esa es la esencia de lo que estos vieron y dieron los pasos ahora veré cómo lo resolví yo no lo hago fácil inversión cero entender que hoy hay herramientas en nuestro alcance que nos permiten llegar al mercado de una manera muy distinta muy deprisa que no quiero mirar un ejemplo simplemente esto es un rato en la oficina nuestra y esto es un trabajo hecho por yo no sé en nuestra oficina ese es el perfil de gente que hace estamos trabajando para una empresa que está interesada en el mercado ruso y de repente decir el tipo de vestido y concretamente es un negocio bastante desarrollado en la región de Murcia vestidos de novia y ahí tenemos en cirílico en ruso pero ahí está la búsqueda vestido de novia cortos 13.700 búsquedas al mes pero daos cuenta vestido de boda tipo sirena para el verano recto con manga musulmanes griego 200 300 oye y si nos especializamos en cierto tipo de cosas que hay esa búsqueda y luego dices ¿y qué encuentran? nada hay gente que está buscando eso esto lo podemos hacer para cualquier producto en cualquier país en cualquier ¿qué es lo que la gente pide? porque antes te harías que ir por tienda y preguntarle ahí al dependiente al vendedor y que te contara lo que te contaba si quería lo estamos viendo ¿verdad? lo estamos y luego cada una de las búsquedas ¿en qué ciudades? ¿dónde? me interesa ir a la feria en este sitio o en otro sitio me interesa buscar un representante en este sitio o en el otro si lo vemos eso nos lo da Google Analytics te dice además de dónde vienen las búsquedas si es mejor que es mejor vámonos ya puedes contratar quién eran los que están perdiendo dinero a manta con esto son los de Nielsen y los paneles aquellos de Nielsen y tal habréis oído hablar la gran consultora multinacional de estudios de mercado y de análisis de comportamiento del consumidor pues si lo tienes ahí vuelvo a repetir sacar toda esta información no cuesta nada nada es nada no digo nada en el sentido de que es baratito ¡nada! ahora país por país entero ¿cómo se está comportando la gente? ¿en qué ciudades? pues resulta que vemos eso que que por otra parte vestidos de novia de China italiano de España 73 no no tiene sentido que hagas publicidad con la marca España ¿por qué no intentas vender vestido de novia musulmanes? o de encaje la gente busca 480 veces encaje y vestido de boda a España por más que somos líderes no claro buscan pronovias y rosa clara marcas conocidas en Rusia pero no España estas son cosas que hay que saber incluso simplemente para diseñar tu etiqueta o lo que pones en el catálogo para llamar la atención de la gente no pongas cosas que luego a la gente es que ni las ve ya lo vemos no las ve no buscan que eres de España ¿para qué pones ahí que eres de España? ¿por qué no pones eso otro? que porque coincide con lo que la gente está pensando bien tipos de innovación concretos que tienen que ver con cómo el cliente es decir con lo que es hacia afuera no estoy hablando de la fábrica no estoy hablando de la organización ni de los proveedores simplemente hacia el cliente tipos de innovación concretos ¿verdad? atentos está cambiando toda la distribución en el mundo de una manera tremenda tremenda ¿verdad? cada vez más los fabricantes que tienen éxito los industriales que tienen éxito están siguiendo estrategia multicanal ¿vale? con un campo enorme como estamos viendo para complementarnos con lo que es el mundo digital y estrategia multicanal 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 está cambiando eso lo que siempre hemos entendido como el paradigma en el sentido que he dicho antes de distancia a tiempo y que ya no hay correlación ¿verdad? la mentalidad de que es que hay que pasar por agentes distribuidores las exclusividades las zonas yo cada vez que ya desde hace un tiempo oigo eso me acuerdo de un vecino que tenía mi padre que era representante de chorizos y él iba con su muestrario y salía de viaje por Andalucía y se tiraba la semana entera viajando durmiendo en pensiones a vender chorizos en las tiendas y tal me suena hoy en día vamos ni de broma ya no existe esa figura pero cuando yo era niño existía pues cuando oigo hablar ahora mismo mucho de el agente mi distribuidor tengo que buscar un agente importador en este país o aquí la estructura comercial que tenéis tiendas ostras está condenado al fracaso por ejemplo la fábrica española líder ahora vamos a ver también ahí líder de mobiliario de cocina es una que está en Valladolid Cancio donde el grueso de sus muebles los vendía el corte inglés muebles de cocina probablemente los tengáis en casa bajaron las ventas pero no es ninguna broma no es ninguna broma de 30 millones de euros al año a 6 millones en los últimos 5 años es un día cualquier empresa ya así estaba así estaba tremendo pero claro habéis visto las tiendas de muebles de cocina las especialidades de muebles de cocina se han cerrado todas prácticamente y las que siguen vivas están ahí pero claro si es que se te está cegando el canal de distribución pero por qué sigues pensando en que la distribución la distribución rompe esa palabra alguien pretende vender libros a través de las tiendas de barrio de librerías se están cerrando todas hoy no se le ocurre a ningún editorial seguir confiando en eso te hundes la desintermediación está cambiando radicalmente ya no existen agencias de viajes ni mucho menos de Iberia para ir a sacar el billete de avión ni cosas de esas ni el del tren anda que no había en la Gran Vía en Murcia y en Alfonso X en el Tontódromo anda que no había agencias de viaje y tal para comprar no hay ni una vosotros estáis en la industria sois fabricantes a ver que la distribución ya no anda que hay una revolución tremenda hay que entenderlo hay que entenderlo ¿verdad? porque se está transformando anda ahí está lo de Cancio que os decía esta es la empresa y en el corte inglés el grueso de sus ventas y luego en las tiendas de cocina en tiendas de cocina sobre todo y en grandes superficies generalistas es decir y siempre se planteaba ¿cómo me muevo? creando una red de distribuidores zona por zona en donde cada cliente me vende poco cada distribuidor cada tendero cada cliente pero tengo que tener muchos 100 200 500 catálogos el esquema tradicional a la muerte si sigues así es más todos los que están así cada vez están peor es un problema de estrangulamiento de canal no es que las ventas estén cayendo están cayendo por ese canal el problema es que tú estás acostumbrado a ver el mundo por ese agujero y te crees que ese es el mundo entero si se han abierto 10 agujeros nuevos por eso yo insisto que la innovación en canal de distribución en sistema de llegada al cliente hoy aparte es el más barato es mucho más rentable que gastar dinero en innovaciones en otras áreas que tarda más tiempo en retorno es más se ha arriesgado y sobre todo es que hay que invertir más con esta firma desarrollamos un concepto metro cuadrado es decir tú no pagas por el mueble o sea es eso ¿quiénes son los clientes que hoy siguen comprando muebles? gente joven gente que se instala de nuevas en medio de una crisis por narices ¿y qué ocurre? que esta gente que en el mejor de los casos está en apartamentos de 40 metros cuadrados y además en ciudades de alto poder adquisitivo porque en sitios tal se apañan con la familia con restos de estos se acomodan aquí y allá pues una situación muy difícil pero eso no pasa en el centro de Hamburgo ni en el centro de Londres ni en el centro entonces a ver que para tener este equipamiento de muebles en casa en vez de 60 metros cuadrados te apañas con 40 porque lo que hacemos es rediseñar los muebles para que sean todos plegables mira la mesa de la cocina eso se levanta y lo que hay por debajo es un cuadro y lo que tiene es un cuadro en la cocina a levantarse ¿vale? en otros casos se levanta y lo que colocan son para meterlo en la habitación de los críos libros o demás para estar así rediseñaron el producto pero entonces es que gracias a esto te ahorras 20 metros cuadrados de piso o sea si me compras los muebles a mí ¿cuál es el beneficio que tú tienes? no es que mi mueble sea mejor ni más bonito que a la gente lo que le preocupa son los costes del metro cuadrado coño y eso va a seguir ocurriendo mucho en los próximos 50 años que es el periodo de vida que tienes que gestionar tu empresa por tanto con los muebles que ocupas mucho no te das cuenta que eso es hoy el problema prioritario en los sitios donde de verdad hay poder adquisitivo porque ¿dónde hay que vender? en Toronto en Shanghái en Nueva York en San Francisco ahí es donde tenemos que ir a vender porque esa es la otra parte ahora viene internet claro si sigues pensando en la tienda de cocina del barrio tal en Murcia en Alicante te pasa a la muerte pasa a la muerte porque estos cada vez venden menos ¿vale? por tanto nos salimos hacia clientes donde puedes hacer ventas muy altas y en un proceso rápido con un concepto distinto que además en una humorada espacio igual AMC cuadrado a metro cuadrado es decir AMC cuadrado hay una broma para que solución de eso es que multicanal que estamos diciendo venta online y venta offline offline pero ahora nos salimos a bricolaje a donde va la gente que está preocupada por el espacio por cosas que sean más reducidas y tal porque no van a la tienda de cocina convencional que cada vez menos y por aquí a vender muebles de cocina por Amazon en el mundo entero sí señor ya no se venden solo libros a través de Amazon tú puedes pedirte cualquier tipo de cosas a través de Amazon y te las llevan a tu casa de cualquier país del mundo te la traen pero vamos pedidos de cosas de 80 euros pues igual que un libro que son por 20 euros tienen almazones reguladores en España de cantidad de productos la gente está de Amazon ya te lo sirven en 24 horas o los clubes de venta privada los Privalia los no sé qué que hacen campañas ventas flash que se llaman pero es que estas son las nuevas historias de canal de distribución hoy y esto ahí está funcionando y la gente que se mete por ahí vende no es verdad que esté cayendo es que tú te has quedado en un canal de distribución obsoleto antiguo es que tú sigues andando en carreta y la gente hoy va en coche claro como no te has salido nunca de ¿cómo se llama? del carril por medio de tal tú no ves los coches es que han hecho una autopista allí y tú sigues por donde la carreta de toda la vida y ni siquiera ves que hay coche y que la gente ya claro van por la autopista ya no van por aquí por el camino de tierra ya no eso está pasando eso es innovación una de las cosas que dentro del diagnóstico y demás se hacen y haréis si estáis es ver detectar precisamente qué posibilidades hay de canal complementario haceros la pregunta ahora mismo tu público objetivo tu clientela hace un uso frecuente de internet me refiero al consumidor final de lo vuestro lo que sea el canal de venta online es decir a través de internet ¿tiene alguna ventaja competitiva con respecto al canal físico? está claro la venta de periódicos por internet tiene mucha ventaja respecto de la venta de periódicos en el kiosco cojo una noticia me la bajo se la envío a un amigo se la envío con el periódico que recorto una tijera y ¿qué hago? profundizo miro el ejemplar de hace tres días para enterarme de que decían aquí no voy a guardar todos los periódicos en casa los tengo que tirar claro que tiene ventaja consumir el periódico por internet tiene ciertas ventajas competitivas es más barato me cobran menos si me suscribo por internet que si voy al kiosco a comprar el periódico físico ¿verdad? y luego la experiencia física de compra se puede digitalizar adecuadamente acercándola a la experiencia real de cuando estamos por ejemplo con zapatos yo cuando voy a comprar un zapato me lo pruebo por internet ya no puedo probar pues ahí la cosa cambia ya veremos qué solución le ha dado a alguna gente esas son las tres preguntas básicas si a las tres hay una respuesta clara de que sí pero vamos ya el sitio central de la empresa tiene que estar ahí si hay dos que sí y uno que no es multicanal es complementario y hay que buscar la manera si solo hay uno que sí hay que darle vueltas si los tres es que no tranquilo todavía no nos afecta pero qué raro es que hoy en día sea ya así eso es el test más elemental que se hace aquí pues eso para ¿sabéis? la de empresas que están vendiendo ya naranjas y te las envían a casa por internet si habéis comprado ya o tenéis conocimiento o lo estáis haciendo quizás claro pero ahora veréis el calzado coches ahora veréis este es el caso de una empresa que arranca de cero en 2011 mirad en tres años lo que ha conseguido pares de gafas que ha vendido un millón partiendo de cero en tres años esto es comercializan gafas mirad la innovación te envían toda la venta es por internet y lo que pasa es que te envían a casa un juego tú eliges de distintos modelos te los meten y te los envían para que te pruebes durante una semana y elijas cuál es la gafa que quieres claro la gafa viene sin cristales amigo tú has dicho que cristales porque te han hecho tal y entonces tienes que devolverlo ellos corren con todo el gasto de enviártelo y de recogerlo y les pasa el pedido ya pues quiero el modelo tal y esta es la graduación muy bien y entonces te envían la tuya pagando mientras tanto nada joder lo de siempre el huevo el colón un millón de pares de venta al año arrancando el negocio hace tres años hace tres años cero y hoy venden más gafas probablemente que nadie en todos los Estados Unidos hasta ahí lo único que ha hecho falta ha sido pensar hay que hacer otra cosa pero además he dado cuenta cómo han entendido el negocio lo que ellos dicen porque es que además lo que normalmente te cuesta cuatrocientos bueno euros dólares te lo venden por cien ¿por qué? y te explican la estructura de costes que hoy tiene cuando pagan los cuatrocientos por unas gafas esto es el costo del fabricante el coste de excesión del fabricante eso es el coste añadido de quien licencia Dolce y Gabbana no hace gafas ni Valentino ni ninguna de las marcas que normalmente tenemos el fabricante cobra siempre lo mismo y ahí si le pones Paco Rabanne o le pones yo no sé qué tipo de marca el sobrecosto y lo de arriba es el margen de la óptica de la tienda del tendero estos cogen le pagan lo mismo al fabricante luego la gafa es igual y ese es su margen ya está claro nadie va a comprar gafas sin probárselas antes ¿cómo va a comprar gafas por internet? problema resuelto el kit de prueba tienen todos los modelos y tú eliges te montan las cinco y te lo envían a tu casa sin cristal claro pues yo digo me las quedo y no pago devuelves el kit e indicas cuál es la tuya en 24-48 horas en casa las tienes pagas con cargo a la tarjeta y se acaba un millón de ventas con un negocio recién arrancado mirad qué tipo de innovación yo hablo de que hay que ser ingeniosos y lo que hay que hacer es ponerse ponerse pero esto además es que tienen en la página suya tienen o sea tú te puedes hacer una foto en la web la web scan y entonces te prueban las gafas lo has visto o sea tú te haces la foto y te pruebas todas las gafas que tienes te haces la foto está ahí y tendrá algún programa que te va instalando las fotos para que puedas ver ahí cómo quedarías pero vamos que te lo envían a casa pero si te lo hacen así y ya hasta se ahorran el envío es más rápido venga te basta con eso con ver ahora pues tanto mejor no 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 empieza uno ahora veréis hay un vendedor de huevos que ahora veréis la innovación no digo que sea vendedor de huevos porque vende mucho sino que vende huevos que ahora veréis a ver lo que os decía de la larga cola tremendamente importante hay que centrarse porque somos pequeños en comprender el extremo de la cola hay gente que de repente quiere ver si existe una cerveza de no sé qué características de tal que cual bueno esa es la cerveza que hay que hacer porque luego si ves eso que lo has descubierto en un sitio empiezas a mirar que esa es la otra manera de entender el mundo hoy pocos clientes aquí muy especializados que quieren una cosa que nadie se las da como eso se halla montón en todo el resto del mundo y hoy en día el envío de productos es fácil y el darlo a conocer tú conoces nosotros no te dedicamos a investigar a mirar estas cosas y está bien tú no te dedicas a eso ya conoces lo de las gafas tú puedes pedir una gafa y te la mandan aquí y ese es el costo más barato que si vas aquí a la óptica aquí en Cejín coño dejarán de estar hundiéndose las librerías las ópticas las agencias de viajes pero es que está cambiando en qué medida nos afecta a nosotros en qué medida yo no sé si hay aquí alguien de mármoles del alguna empresa habrá aquí de los que estáis aquí o no lo digo porque yo por ejemplo me acuerdo la última vez que mi casa hice pues allí en Murcia me fui a mármoles Santa Catalina que es uno de los grandes distribuidores de mármoles allí a elegir el no sé qué ponte digo bueno vamos a ver yo estoy convencido de que hoy en día es posible hacer cambios que se asemejen un poquito a esto te saltas una estructura de costes que ofrece el producto al consumidor final a la tercera parte ahora veréis el escandallo de costes en algún otro producto el margen que hay para poder innovar y ganar dinero en serio multiplicando ventas además pues esto es el lo que os hablaba Alibaba se llama Alibaba sí sí se las trae pero tienen pero tienen ya 20 años de existencia y de éxito ellos como negocio y con por qué pues porque todos los clientes que tienen están haciendo negocio están vendiendo por ejemplo mármol a través de Alibaba se vende a montón porque es que aceite pero que yo por ejemplo veo una oferta en un país que voy a decir China y dicen y dicen interesados en comprar 10 toneladas de vino tinto graduación máxima 11 grados y medio así 10 toneladas o sea que ya puede estar enviando ¿cómo se llaman? cisternas operaciones así o alguien que lo que quiere es mobiliario o mármol y tal para la construcción de un hotel o de un hospital ofertas en tal hasta tal fecha eso es Alibaba no es comercio electrónico de tres pares de zapatos o de no 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 eso de tres pares de zapatos es lo de arriba Van Privé Privalia Vallebip que probablemente algunos de vosotros lo estaréis recibiendo por correo electrónico ofertas que se están haciendo de productos ahí que lo mismo como se salta en todo el canal de intermediarios es que al final llega a unos precios y aquí hay estas son plataformas que es que llegan al mundo entero te hacen una campaña y y y algo así como ciento cincuenta mil personas en España mañana tienen tu catálogo y tu oferta de producto y están viendo ese es el valor de ellos se quedan un margen de las ventas que hagas y aire innovaciones en canal es obvio hay ahí un caso concreto en la región de Murcia de gente que está desarrollando esto en distintas ciudades y demás para potenciar la venta de su producto ventas en contextos específicos hay aquí un ejemplo es decir ser capaces de inventar algo que te permita ir recorriendo contextos específicos en donde estoy hablando cosas nuevas que son innovaciones que se salen de la manera tradicional que tenemos de entender cómo se vende vuelvo a repetir no esto no vale para todo vale para cierto tipo de producto y punto la venta directa aquí lo que os decía vamos a ver es que un zapato que te lo ofrecen en 250 euros en una zapatería el fabricante lo vende en 100 eso es aquí en España vamos a ver con 150 en medio anda que no hay dinero para plantearnos un proyecto de innovación que nos permita hacer algo no sé qué es ahí empieza ahí empieza el tema ¿qué ocurre? nos da miedo coño y si mis distribuidores ven que yo entonces bueno bueno para todo hay soluciones para todo hay soluciones lo que hay es que el mundo se está moviendo y que normalmente estamos trabajando con canales de venta con canales de comercialización que nos salen muy caros que son cada vez menos eficientes pero coño se quedan una pasta yo hace años vengo diciendo que el principal competidor de cualquier industria es su distribuidor porque es el que te disputa el margen de beneficio es él es él y aquí por lo que estamos peleando es por el margen tú quieres vender porque si tienes un margen si vas a ir a costa del margen mejor no vender ¿quién te pelea el margen? el distribuidor y el problema es que tenemos muy a menudo la sensación de estar metidos en una trampa es que la maldición del gitano es que ¿cómo le digo? me peleo con él y digo que no entonces no vendo es que el mundo se nos ha quedado así no nos damos cuenta de que hay que explorar las posibilidades porque se va abajo se me está pasando el tiempo bueno yo como no lo veo aburrido todavía seguimos contando esto ejemplos concretos lo que he dicho de la empresa de Alhama se llama PC Componentes miren la evolución de las ventas y del beneficio simplemente tomaron una decisión en Alhama hoy son el número uno de venta de ordenadores por internet en España ¿cuántos cientos de tiendas? ellos eran una tienda normal en Alhama una de las muchas que había en cualquier pueblo de la provincia de Murcia pero estos son los que lo hicieron ha falta ser muy listos han hecho algo muy especial no ¿por qué no lo hicieron los demás? pues porque se quedaron pensando y pues cuando ya estaba hecho exactamente es que hay que tener un punto de locura para hacer ciertas cosas en la vida si te lo piensas todo es más os digo una cosa yo no sé si estáis trabajando en una empresa que la habéis creado vosotros que la ha creado otra persona pero básicamente las empresas que en algún momento han tenido éxito las ha hecho alguien en un punto de locura si no no lo hace y quien no lo ha hecho así jamás triunfará esa también es otra bueno se gana la vida pues podría tener un sueldo voy con esto pero en cuanto que vienen los malos momentos son de los que caen rápido porque le falta ese punto que el mundo de los negocios es un mundo de riesgo es un mundo de atreverte a saltar lo que nadie salta y a veces hay que estar un poquito decir coño yo me estoy en mi casa quieto ya pues entonces no vale es para estar saltando vale vale si además no hay que estar saltando claro esa es la que nos han dado y esa es la que nos perjudica claro es que así no se hace nada es que así no se hace nada de lo que hemos visto que se hace si vas con esa cálculo no se puede hay que tener ese punto pero bueno vamos a ver vuelvo a repetir yo cada vez más digo pero es que estamos en una etapa porque mira hace 20 años 30 años ese punto de pegar el salto implicaba que tenías que darle la voltereta a los productos al modo de fabricar había que poner mucho dinero por delante y cuidado loco pero primero había que tenerlo y jugártelo pero es que hoy en día las cosas que yo veo que normalmente se ponen no hace falta eso no hace falta es más aquí y decir y a las malas pues tampoco te estás jugando la empresa sigue su marcha esa es otra que yo siempre recomiendo sigue su marcha normal no toquemos nada pero ahora concentra lo mejor en esto en desarrollar lo nuevo y se juega con segundas marcas con canales de distribución alternativo no molestar a los que tiene a ver no hagamos nada que tire para atrás lo que aunque sea con limitaciones y sepamos que tiene poco futuro coño lo que te da de comer hoy eso no se pone en peligro nunca pero joder de ahí entonces a la parálisis anda que no hay caminos intermedios para moverse y esos son los que hay que andar bueno esta es una empresa de aquí al lado por eso vuelvo a decir que no estamos y tampoco lo que ellos hicieron fue tan tan innovador ni tan espectacular aquí tenemos otra esta es de la unión pescado congelado volvemos a lo mismo estos vendían pescado al estilo tradicional y salazones están en casi 10 millones de euros de venta anual gente que a que podía aspirar de vender como distribuidores en la zona de pescado y de y tampoco en tantos años y en medio de la crisis o sea que si mucha crisis y que mal que mal coño pongamos las neuronas a funcionar Greipe otra empresa esta de Roldán pues ¿qué hace? un cambio del enfoque de distribución muy parecido a lo de Cancio en el mercado francés que es donde ellos tienen fundamentalmente negocio salto crisis pues sus ventas se disparan y más importante por el tema de la de mejora de los márgenes de costes de distribución que es que es vuelvo a insistir el principal coste que tenéis es el coste de distribución ¿sabes lo que ocurre? que no está en vuestra contabilidad porque el momento que el producto sale y se lo facturáis a vuestro distribuidor no aparece en la contabilidad y analizáis y decís a ver gastos de personal pagos a proveedores consumos ese coste no está pero es que no os habéis acostumbrado a pensar desde la mente del cliente que suelta los 250 euros del par de zapatos porque mientras no controléis esa mente y os hagáis dueños de cómo se mueve no estamos manejando el negocio entonces si pensamos desde ahí el coste fundamental es el margen de intermediación del tendero el siguiente coste es el de la gente distribuidor el comercial el no sé qué y luego queda menos y ahí tenéis que empezar a manejar una industria entera corriendo todos los riesgos porque el que se come luego el marrón eres tú que lleva la historia eso porque el otro sí que no invierte hombre eso es lo que se está transformando y hay que apuntar ahí porque está habiendo una revolución en toda la distribución hay que encontrar maneras estos lo encontraron mirar las ventas mejoran pero mirar la rentabilidad mucho más que las ventas vamos a avanzar deprisa temas que ayudan a todo esto pues el tema de las pop up las tiendas pop up son tiendas que duran 15 días existen ya locales en donde por 15 días es tu tienda y tú la alquilas por 15 días y existe gente ellos mismos están en el servicio especializado de ponértela como decoración tuya y empiezan a haber ya circuitos para que tengas una tienda de este tipo 15 días en Alicante 15 días en tal 15 días en cual pin 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 combinado con la acción promocional por internet y con la capacidad de gestión de pedidos pero para que lo vean físicamente estas son tiendas pop up pues eso Josepo es un fabricante de calzados de leche ha empezado a poner tiendas durante los meses de veraneo en playas emblemáticas de la provincia de Alicante para que todo el mundo como acude mucho turismo desde Madrid desde toda España y desde Europa a Alicante en la playa tiendas 15 días no voy a coger un local al alquilar todo lo que eso supone si esto se desmonta costes rápidos costes baratos y rápidos Nespresso está haciendo lo mismo durante verano en en ciertos sitios el concepto de tienda pop up retenedlo tipos de innovación en producto yao yao y hay otro éxito de una empresa murciana pero un éxito espectacular y no han inventado nada porque los helados de yogur son viejos como como no han inventado nada pero daos cuenta mirad como evolucionan las ventas y los beneficios es que estamos hablando ya de una empresa que se acerca al millón de euros de beneficios anuales que no es ninguna broma ya arrancaron de nada sabéis que son de la familia Sirvent es una rama los otros ahí siguen con las tiendas eso con el concepto de siempre trabajando como cabrón y estos pues a fin y a poste pues mucho que trabajen el día tiene las horas que tienen no trabajarán más que los otros mirad como se les está disparando la venta y el beneficio es una innovación que yo simplemente hago una pregunta porque esta es la clave esa es una foto en la plaza de Santo Domingo en Murcia donde ellos tienen la tienda central la primera con la que desarrollaron el tema y sabéis que ahí está Sirvent Miralles ahí está Hagen Dux en la plaza de Santo Domingo hay no sé cuántas heladerías de repente se puso de moda y aquello se llenó de heladerías simplemente hay que fijarse en el tipo de gente que hay sentado en cada sitio o sea no se trata de hacer helado si ya está hay que darse cuenta del tipo de gente y darse cuenta porque en Yao Yao hay gente que por decirlo así es caballo ganador y está es un perfil de gente con la que es fácil comunicar transmitir un mensaje muy claro y luego que se replica por el mundo entero mientras que mucha gente en la plaza de Santo Domingo de Murcia solo la encuentra en el entorno de la huerta de Murcia luego tú te esmera en servir producto para esa gente y ahí te quedas no es caballo ganador me voy a cierto tipo de público y ahora me voy a París y encuentro personal igual que le gusta el mismo tipo de cosas el mismo tipo de restaurante de música de cine de basta ver la gente el perfil de gente porque es que hay perfiles muy diferentes de personas ¿quién compra tus productos? ¿por qué? tienes que empeñarte en que sea alguien que sea caballo ganador joder no es cualquiera eso se traduce lo digo porque conocemos muy de cerca también este caso esto se traduce en que vamos a ver hay gente que come un helado por un capricho puntual o porque es un alimento es sano es nutritivo hay gente que se come un helado fundamentalmente por más o menos placer porque es un tema muy placentero o no ¿por qué? y te das cuenta de por qué Yao Yao gana y los otros no lo que vende Yao Yao es vida sana y natural en torno al helado no está empeñado en el placer ni en el capricho eso es Hagen Daz pero el capricho lo otro es una clientela regular sistemática que genera niveles de ingresos y clientes fieles fidelización concepto básico para empezar a vender franquicias de la otra manera es más difícil amigo y es que ese es el objetivo final claro pero es pararse a pensar los de Sirven que son los heladeros de toda la vida están centrados en el producto hacen seguro el mejor helado para ellos el mundo del helado es el mundo del producto no el mundo de los clientes no se han parado ni a pensarlo son los que tienen menos recorrido los que antes caerán siempre pasa eso están ahí en medio no son ni una cosa ni otra no destacan por nada un producto muy bueno por cierto pero bueno lo del pimentón las ventas y los resultados mirad sopa para hostelería con el pimentón pero ojo su distribuidor un ejemplo de distribuidores de los que tienen en Estados Unidos vuelvo a repetiros vendían como todo el mundo venía haciendo sacos de 50 kilos de pimentón mirad mirad lo que han desarrollado para Estados Unidos ese es el acceso chef mérito restaurantes latinos y entonces recetas productos en qué temporada qué tal una enciclopedia del tal y ahora recibe recetas pero mándame tu email te voy a enviar recetas para que cocines en casa para que tal pero todo esto además venden a través de restaurantes es decir cámbiale la película pero hasta ahí lo único es calentarse mucho la cabeza hacer una web nueva no es inversión hoy en día ese no es el tema hacer es pararte a pensar en el cliente y dices nada ya está Estados Unidos consumidor latino pero es que la cosa era esta al final quien compra pimentón en Estados Unidos para qué al final es para ayudar a cocinar al público latino porque el de Boston o el de Nueva York que son descendientes de los del Mayflower ese no consume pimentón ni quiere y además le parece asqueroso entonces tú vendías sacos a un mayorista que lo envasaba que a través de tiendas llegaba al cliente quien es el consumidor final nos paramos un ratito a pensar en él y en darnos cuenta de lo mucho que tiene que llegar a pagar por un producto que al final acortamos camino facilitamos cosas ese es uno de los grandes retos del mundo de hoy y está al alcance de cualquiera de nosotros mirad para vender aceite de oliva en las farmacias ¿sabéis lo difícil que es entrar en una cadena de supermercados para vender aceite de oliva hoy en día? ¿Puedo hablar? ¿Te oí claro? Solamente eso es que encima de todo no es rentable Encima no es rentable No, no es que además tirando precios con el aceite de oliva Mirad Por debajo el precio de costa Antes hemos dicho pero antes hemos dicho es que resulta que el pimentón para cliente latino y aquí decimos aceite de oliva para niños para niños os podría poner el caso de una empresa que para vender mandarinas en Alemania Dijo fuera ya está Es que la bolsa la malla de 2 kilos 60 céntimos en la frutería en el supermercado competencia de Marruecos competencia de Túnez imposible No podemos más Con las mandarinas Muñequito En una malla tres mandarinas Un muñequito que tal bien puesto y colgado a competir con los donuts Alimento sano frente al donut Que sí Un euro Tres mandarinas Una malla de 2 kilos 60 céntimos En el mismo supermercado Pero allí en vez de aquí Estas cosas están pasando O sea es párate a pensar en tu cliente Y trátalo con cariño Y esmérate Y búscate un cliente Lo que digo yo Que tenga recorrido Que sea potente Que te dé dinero a ganar Que tenga futuro Que sea sostenible No, no No estés pensando en el producto Y a mí mis clientes son los que lo compran Joder Pues está en manos de los distribuidores De una distribución Que es que no tiene más remedio que machacarnos Porque ellos también van apretados Van fastidiados Hay que salir Hay que abrir Hay que innovar Ahí también En definitiva Ahí tenéis Ejemplos Modificaciones Vamos a ver ¿Cómo vamos a plantearnos Dentro de la factoría de innovación os vais a plantear y qué podemos innovar dentro del producto? Funcionalidades Que suponga ahorro para el consumidor Personalización Más facilidad de uso Una funcionalidad más atractiva Mayor sensibilidad medioambiental Especializarte en cierto tipo de cliente Lo que he dicho Niños o gente de alimentación sana o un público que sea para renovar casas o para casa nueva o es un constructor para quien haces tu producto ¿Verdad? Imaginemos en el ámbito de alimentación ¿A qué público nos dirigimos? ¿Al que busca placer? ¿Salud? ¿Conveniencia? ¿Y los que buscan conveniencia ¿Qué? ¿Quién? ¿En qué nos vamos a especializar? ¿En manejo más fácil o en un consumidor nómada y por tanto envasado en dosis más pequeñas y más sostenibles? Os lo digo porque vamos no hace mucho en la provincia de Alicante una pequeña empresa que produce pastelería industrial pero vamos tipo Madalenas pues con una pequeña innovación eso lo ha convertido en un producto para excursionistas y que te aguante tres y cuatro y cinco días de excursión en un estado perfecto y además te lo coloca en los supermercados y además lo vende pues en los sitios en Decathlon ¿Por qué tengo que vender en el supermercado compitiendo con Madalenas Ortiz? Lo voy a vender en Decathlon que es donde va la gente a comprar la tienda de campaña y las botas y el tal ahí como alimento específico para tal y le funciona y le funciona muy bien ese tipo de cuestiones o voy a hacer que sea más divertido consumir mi producto o más sofisticado que sea fácil de usar hemos dicho esto es lo del huevo que os comentaba ¿Habéis visto lo que tiene ese huevo? Es un troquel ese huevo viene ya troquelado sin romper el aislamiento de la clara y la yema de tal manera que cuando tú lo coges simplemente haces así y ya está no te manchas no se te rompe no se te anda a cabeza y ahora ¿qué hacemos con el huevo? ¿Das cuenta de lo que es? Además han hecho una cosa muy graciosa ¿Has visto la marca? Es huevo pero en vez de la V W que coincide con el dibujo del troquel huevo miras como queda abierto pues vamos a ver estos van colocando en cierto tipo de tienda de distribución este producto y está claro que este es el que se vende y no otro es más es que el el tendero vamos el responsable te lo compra a ti en vez de comprar lo otro es una manera de marcar la diferencia esto en tienda de especialidad en gourmet en sitio ya está que normalmente no vemos huevo porque el huevo es un producto un commodity un producto vulgar que no es para una tienda de ya tengo un canal que hasta ahora y de ahí no tengo competencia canal gourmet y delicatese a vender huevos ahí un economista me dijo cuando una cosa funciona cámbiala porque si funciona cámbiala claro claro en seguida si lo que hay que salir a ver lo mejor en esta vida por eso la importancia de este tipo de innovaciones es abrirte espacios donde no tienes competencia claro dicen la competencia es sana y tal y todo eso queda muy bien me están grabando esto queda feo que lo diga así la competencia es una puñeta si yo pudiera trabajar en mi negocio sin tener competencia ninguna a un 10 para que nos vamos a engañar ¿es verdad o no? cuando hago eso del huevo me he quedado sin competencia tengo acceso a un canal determinado donde nadie vende huevos gracias a hacer eso claro porque no voy a ser tan tonto de hacer esa modificación y llevar los huevos a Mercadona que me los vendan allí no es que eso tiene otro canal de distribución y allí es donde por eso cuando hemos dicho los tipos de innovación en canal en producto ese es el tipo de diagnóstico y el tipo de planteamiento que podéis esperar dentro de la factoría una lata que se calienta sola es decir tiene ahí un producto químico que en un momento determinado le aprietas y eso que está aislado de lo que vas a consumir genera una energía un calor y te calienta la lata no necesita ya horno cocina para excursiones para tremendamente útil es decir modificaciones añadirle ciertos sensibilidad medioambiental bueno ahorro en ciertos productos yo meter emoción en lo que estáis vendiendo eso puede ser simplemente una innovación en marca pero si hasta ahora estoy comunicando un catálogo muy técnico un tema la innovación va a ser en los procesos de marketing de la empresa ¿por qué no? mirad cuando Kodak desarrolló este producto que es muy viejo esto es lo no lo habréis conocido alguno alguno si lo hemos visto las diapositivas las colocabas ahí eso estaba conectado eso era un proyector y entonces le ibas dando a un mando iba corriendo la rueda iba proyectando una diapositiva que eran fotos y la iba proyectando cuando no había en casa no había vídeos ni cosas de ese tipo eso es de los años 50 pues mirad era la rueda la publicidad que está ahí enlace a Youtube y tal y no me voy a poner ahora a que pero lo podéis ver si queréis basta por el carrusel Kodak en Youtube y lo veis ¿por qué? porque estos bancos lo de la rueda y quieren la campaña publicitaria y el vídeo lo que presenta ahí es como le convence de lo que hay que vender es una emoción y como normalmente ahí se ponen las fotos de la familia lo que le pone el concepto es el carrusel de la vida porque está viendo las fotos de sus hijos pequeños del no sé qué y luego cuando han crecido y otra vez para atrás que tal y el mundo emocional de la persona dice es que la vida es un carrusel entre rueda y carrusel parece que no hay diferencia pero le da nombre al producto y le llamaron le pasaron a llamar carrusel los de Kodak al producto cuando en principio era la rueda y lo enlazan con una emoción el carrusel de tu vida ahí lo vas a meter y vas a estar viendo las fotos de tus niños de tus no sé qué y la vida es como un carrusel una rueda no es decir buscar tipos de emoción como esto por ejemplo podéis esperar que se trabaje si se entra en este punto cuando se está en esas sesiones técnicas de consultoría para elaborar vuestro plan y ponerlo en marcha pues sencillamente viendo cómo es el público vuestro vuestra clientela hay que desarrollar en la comunicación emociones que tengan que ver con la conexión de las personas y por tanto con qué jugamos con respeto con amor con seguridad con compañerismo con cercanía con o temas de bienestar físico o de significado o temas de autonomía de honestidad de juego es decir emociones básicas ¿cuáles van a jugar? con el perfil está claro que el público que hemos visto antes de Sirvent no es el mismo que el de Hagen-Fast ni el mismo de de Yao Yao pues eso hay que tenerlo muy en cuenta y esto tiene que ver desde cómo va la página web hasta los envases hasta el catálogo señores hay que innovar aquí también o hay que centrar aquí el tipo de innovación este tipo de cosas en fin qué os voy a decir y si para vender ginebra lo vendo con la tontuna esa que se ha puesto de moda donde vas y por el gin tonic te cobran 12 euros que hay que tener ganas para pagarlo pero porque te lo sirven con la historia así pues ya está véndelo así ¿ves? te están vendiendo la ginebra Miller con la semilla del enebro el aparato este para que hagas tú de maestro coctelero en tu casa cuando vienen los amigos esta es una innovación que no es ninguna cosa que otro mundo pero bueno para que ya está para cierto público y en ciertos puntos de venta vamos esto marca una diferencia enorme ya con el resto de ginebras que hay ya más una vez lo ha hecho este es muy difícil el que lo copia te lo redijo porque tienes que copiar lo mismo entonces ya ha ganado la posición ha sido primero este tipo de cuestión a ver termino termino porque empezó si va presentando casos y situaciones y mañana se acaba el plazo y ya digo hay un cierto margen pero dejad ahora por favor claro en la hoja esta que tenéis que hacer vuestra dirección de correo electrónico para que os podamos enviar los formularios que os podáis hacer la inscripción y tal yo os recomiendo vivamente que lo hagáis a ver no me gusta porque es mentira que en todos que en todos los casos se consigan resultados así espectaculares pero vamos a ver que se consiguen bastantes casos si es verdad que quien no prueba no lo consigue también es cierto y que el coste es cero y que detrás hay un equipo de profesionales serios haciendo este trabajo y que lo vais a recibir vuelvo a repetir con todo el respaldo de lo que significa el instituto de fomento y la escuela de organización industrial merece la pena pensar hasta que punto puede haber cosas prácticas de aplicación en vuestra empresa y ya sabéis en el momento que estéis inscritos y que vaya a empezar la cuestión lo que tenéis que hacer a partir del momento es exigir que se avance en la buena línea para poder definir un buen proyecto innovador en vuestra empresa insisto entended un proyecto innovador como algo que de verdad esté al alcance de vuestras posibilidades de una manera que no sea grandilocuente es posible estar al alcance de vuestra mano y la promesa de buenos resultados si se acierta es siempre alta hay que acertar y hay que currárselo ¿alguna duda? muy bien pues nada os dejo en manos de Laura y de Cristina que son las personas que si decidís dar el paso a partir de mañana van a estar en contacto con vosotros para toda la fase de inscripción luego ya cuando empiece el trabajo no muchas gracias venga gracias 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 por ver el video.